... Bueno, señores, se vienen los primeros caballos entonces al ruedo, les vamos a pedir en nombre del capataz de campo y de la organización que sólo en el campo de jineteadas la gente de a caballo que trabaja, nada más. Así que los demás que estén de a caballo en el ruedo que no tengan que trabajar, que por favor tengan la movilidad de retirarse y mirar de la vida afuera como todo público. No, hace rato José Carlos que te llamaron, ya viniste. ¿Ibana vos llamabas al presidente? ¿Cómo bajaste? ¿El hombre no te sacrifica y va a subir? Toda aquella persona que no tenga que trabajar en el ruedo, que por favor tenga la movilidad de retirarse para no entorpecer la labor de aquellos que trabajan, que sí, de los apadrinadores, rondaneros y todo eso. Y público también, dentro del ruedo no puede estar nadie, esa gente que a veces pone los pies para abajo para dentro del ruedo también, que tengan cuidado porque un caballo de repente disparando y lo agarra distraído y puede ser lastimado. Entonces, todas precauciones pocas en este trabajo. Ustedes saben que día a día...